Toma, nena, acá tenés la letra del tema para el ensayo. Te lo tenés que aprender en memoria, ¿eh? Como digas, Slash. Qué graciosa. Che, ¿dónde está, amigo Emanuel? No puede ser, no lo voy a andar buscando por todo el colegio. ¡Shh! ¡No! Por favor, tapame, está mi vieja, está mi vieja, me está buscando. Para, ya se va, ya se va, ya se va. ¡Muestro, tu papá! ¿Qué? Está buscando a vos. ¿Mi papá? Sí, para, hagamos una cosa. Hagamos como... Como que soy tu chica y me das un beso, dale. Pero, ¿qué decís, nena? ¿Te volviste loca? Bueno, pero es de mentira, tarado. Vení, acercate y ya está, no es en serio. Dale. Aquí está bien. Sí. Perdonen que los interrumpamos, lo pasé, me di un poquito de garra, espera. Mamá, es obvio que lo hiciste a propósito, pero bueno, en algún momento te ibas a enterar. ¿De qué? Pablito y yo estamos saliendo. Por eso no quería que te quedes en el colegio, porque yo estoy bien acompañada. Ah, no, sí, ya veo que tienes noviecito, no se te despega. No. Parece que los chicos crecen, Sonia, ¿no? ¿Estás enojada, mamá? No, no es enojo. Lo que pasa es que no entiendo nada, porque creí que con este chico te la llevabas tipo perro y gato. Te cuento la historia. Yo estaba muerta por Pablo y él no me daba bola, entonces la única manera que tenía de descargarme era peleándolo, ¿no, Pablito? Sí, yo igual, igual. Pero nos dimos cuenta que somos el uno para el otro. Bueno, espero que esta relación ahora te haga madurar, entonces. Sí, sueguerito. Eh, perdón, Bustamante. A usted la estaba buscando. ¿Se volvió loca o qué? No se le ocurra rayarme el auto. No sé de qué me está hablando. No me trate por idiota. Eras la única que estaba en el estacionamiento. Sí, pero usted me vio que yo subía la camioneta, agarré las cosas y bajé de ciego. ¿Qué pasa? Ya va, mi amor, tranquilízate que te puedo hacer mal. Un momentito, ¿de qué acusa mi hija? No, 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 un momento. Yo creo que a tu hija no hace falta que la defienda nadie porque ella sabe defender muy bien sola. ¿Usted estaba mirando, sí o no? Sí. Sí. ¿Y vio cuando Marisa le arreglaba el auto? No, pero era la única que estaba en el estacionamiento. En ese momento. Pero en otro momento puede haber sido otra persona la que arregló el auto. Yo creo que los chicos en este colegio no son de hacer ese tipo de cosas. No. Puede ser que me haya equivocado. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Gracias.